Cristian, Acejo, Párez, Perú y el Mundo Son esta canción Con cariño No te consigues porque recordar eso pero a vivir Díbelo Oye, salud, salud Arriba tu cerveza Arriba Y la pata salida Y la pata salida Te, te Ajón Y ahora vamos a cantar Y lo bailamos también como dicen Era muy pobrecito Cuando me conocí Y fue muy callecito Que te hice mujer Pensadita saber Que te quiero amor Pensadita saber Que te quiero amor Pasó mucho tiempo Y plata conté Solo con mis manos Mucho trabajé Solo con la muerte Podrán ya quitar Las ganas de verde Y podernos cazar Solo con la muerte Me podré quitar Las ganas de verde Y dejo Lo cansar Y lo que te pasa Y lo que te pasa Y lo que te pasa Y la pata salida Y lo que me gusta Y lo que te pasa Y lo que te pasa Y lo que te pasa Para todos los pueblos del Perú mucho tiempo y plata junté, solo con mis manos mucho trabajé, solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos cazar, solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y poder cazar. Palma, 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 pal Ahora vas a brindar Gracias maestro ¡Oyalo! Y por que sigan las fiestas Para afirmaciones Osito Producciones Con mucho cariño Por todo el Perú Osito ¡Siempre! Ahora Suérate con lazo Y esto es para ti La gente de Osito 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 Producciones en Lima Y todo el Perú Somos Perú Perú va a estar En tu sangre ¡Ajá! 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 Y no menos arriba a todo el mundo ¡Ajá! 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 ¡Otra vez! Ahora Escucha Cervecita Y licor amargo Disculpadme De mi desgracia Cándale Cándale, cándale Cervecita Licor amargo Te eres culpable De mi desgracia ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando me voy yo Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Cuando me voy yo Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Que beso Y arriba los tomadores Y que arriba los padrinos Cercita Salud, chilala Mendoza Salud Y la palma hacia arriba Eso La palma hacia arriba Eso La palma hacia arriba Eso sí Salud Para tu culpa Cervecita ¿Quién perdido? ¿Quién más amaba? Para tu culpa Cervecita ¿Quién perdido? ¿Quién más amaba? ¡Máigalo! Ahora me encuentro Abandonado Sin mis amigos Y familiares Ahora me encuentro Abandonado En la miseria Y en la pobreza Por aquí Por aquí Por aquí Y seguimos Bailando Y seguimos Tomadores 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 Con la chela Para arriba Tomadores Tomadores La chela Para arriba Tomadores Sírvete ayer Sírvete ayer Sírvete ayer Sírvete ayer Salud 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 ¡Ajá! Vamos a bailar señores Sigue la rumba Sigue el sabor Extraordinario La voz que encanta Ahí está El grande Rafael Flores YouTube Bueno Chílala Ahora Baila Goza Ya ya Goza Mi gente Baila Mi amorcito Ven a mi lado Yo te quiero Y debes saber Soñado Yo con un niño Vas a ser mamá Mi amorcito Ven a mi lado Yo te quiero Y debes saber Soñado Yo con un niño Vas a ser mamá Bóselo Bóselo La gente Más en el aire Vámonos Baila Porque ellos son éxitos Me necesito más Porque dentro de ti Es el granto de amor Que me dirá papá Me necesito más Porque dentro de ti Es el granto de amor Mira papá Y lo gozamos Bienvenidos y bienvenidas Señoras y señores Ven Y arriba el oracito Todo el mundo Quiero ver Donde está la gente Más en el aire Palma Y palma Palma Arriba Y palma Palma Y donde está la soltera Y donde está la soltera Y donde está la soltera Y soy soltera Y yo hago lo que quiero Y soy soltera Y soy soltera Y soy soltera Y soy soltera Y donde está la soltera Por favor Chica, chica Es un grito Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte No se escucha Chica, chica Chica, chica No se escucha No se escucha No pasa nada Más fuerte, chicas Y donde están los varones ¿Dónde? Y donde están los varones ¿Dónde? Y donde están los varones ¿Dónde? Macho, macho Yo soy un grito No pasa nada Con los varones Ahora Yo en este gozo Baila Y goza Goza Baila Goza Y para la gente de Coyito Producciones Y Cristian Cazajos Producciones Este es tu grupo Para estar En tu corazón ¿Cómo dice? Mi amorcito Ven a mi lado Te quiero Y debes haber Soñado Yo con un niño Vas a ser mamá Mi amorcito Ven a mi lado Yo te quiero Y debes haber Soñado Yo con un niño Vas a ser mamá ¿Será o no será? ¿Será o no? No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo Bueno gente chévere de Estados Américas Caballo Te necesito más Porque dentro de ti Es el trono de amor Me llenamos Me la necesito más, porque adentro de ti Crece el rojo de amor, me llamo por Báilalo, ojopa, traje este hermoso batallo, o cariño Báilalo, salud, tomajones, 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 tomajones Se la chupen, se la chupen, se la chupen, se la chupen la cerveza Ajá, donde están los cerveceros, los tomadores de la cerveza arriba mi gente Levantan la cerveza y están tomando arriba Para todos mis grandes amigos, para los padrinos también La gente gozadora y esta noche, que sigan pasando lo bonito Con Perú Estar, aquí está la gente hermosa de Perú Estar Producciones, grabando en vivo Este gran espectáculo para todos ustedes La gente de Besito Producciones también Y aquí está el espectáculo precioso con Perú Estar Que lo bailes y que lo goces Que lo bailes y que lo goces la gente más alegre Y que lo bailes y que lo goces la gente más alegre Y que lo veas Porque ahora, pero de ocasión Que esté para ti Osito, Osito Producciones Libas y todo el verú Ajá Y vamos a bailar Todo el mundo quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Que lo use Y ese pasito, ese pasito Ahora Y en esa percusión Los profesionales Para ti con cariño Si se marchó, si me dio ¿Cómo dice? Y cantamos todos, cantamos todos ¿Cómo dice? Si se marchó, si me dio Que se marchó, otra vez Más fuerte, más fuerte Amores hay, cariños hay Del rito tan solero Amores hay, cariños hay Del rito tan solero ¿Cómo dice? El agua grande es el hogar Solo se abre mi tormento El sangraña del celular Solo sabe mi sufrimiento Miro aquí, miro allá Pero nadie se aparece Yo por aquí y llamo por allá Pero nadie me contesta Eso sí Y para toda la gente Más alegre La gente hermosa igual que yo Con cariño Y las palmas arriba Todo el mundo Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas Que suene Ahí Y un saludo para el señor Luis Enrique Buenas Luis Enrique Salud Para las cámaras de Perú Estar Producciones Con cariño Y aquí cumpliendo con una presentación Cristian Acejo Este es tu grupo Perú Estar Fuerte, fuerte No se escucha Si se mereció Si se muere yo ¡Hala! ¡Oh, no! ¡Díbelo! ¿A dónde? Amores hay cariños Hay riquitos de soleros ¿Qué, qué, qué? Amores hay cariños Hay riquitos de soleros Otra vez Solo es Y el agua grande Y gózalo, mi gente Mi gente sabrosa ¿Cómo dice, fuerte? Vamos a cantar todo el mundo Este golazo Y las palmas arriba ¡Hey! Y las palmas arriba ¡Hey! Y las manos arriba ¡Hey! Solteras arriba ¡Eso! Gózalo ¡Báíralo! ¡Báíralo! La gente de las Américas ¡Que lo ve yo! ¡Eso! ¡Turno para La orquesta Señoras y señores A pedido del señor Luis Enrique A pedido del señor Luis Enrique